La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se dice que se habla alemán? Yo estaba en la escuela de alemán. En Buenos Aires. Buenas noches. Bueno, Wacolda fue primero una novela, antes de ser una película. Y en realidad lo primero que apareció fue esa escena en la ruta del desierto, ese primer capítulo de la novela, que es también el inicio de la película. Y los personajes de toda esta familia, que se encontraban con un alemán. Que en realidad en los primeros capítulos ni siquiera era Mengere. Después fue apareciendo que este alemán, porque podrían haber sido tantos otros, que andaban por las mismas rutas tratando de evaporarse, se transformó en esta historia de Mengere. Y sí, muy rápidamente, a medida que la historia llegaba a Bariloche, empezaba a escribir sobre esa comunidad en Bariloche, y muy en contacto con gente como Carlos Echeverría, un documentalista genial, que hizo este documental Pacto del Silencio, estuvo muy cerca mío durante toda la escritura. Empezó a aparecer muchísimos datos de la película que son reales, como el caso del Colegio Primo Capraro, que tanto antes de la guerra como después tuvo clarísimas simpatías nazna. En la película hay muchos datos que sí son reales. Él sí vivió en Buenos Aires, sí tenía una farmacéutica, aparecía en la guía telefónica con su nombre, se lo vio en un montón de círculos públicos, de hecho estaba en la guía telefónica con su nombre, eso no hay que decir nada más del grado de impunidad que tenía. Y después se evapora y reaparece en Paraguay. La película se planta en una especie de paréntesis de lo que ocurre en los meses hasta que él claramente reaparece en Paraguay y que se lo pierden los rastros en Buenos Aires, que son tierras de conjeturas. Obviamente mi personaje es descendiente de alemanes, es por eso que tiene una simpatía casi inmediata con el personaje de Mengele, sin saber quién es. Poco a poco empieza a intuir de quién se trata, de hecho hay una escena en la película casi sobre el final, donde el personaje de Diego no quiere seguir y le da a entender de quién está hablando y ella dice que no le importa quién es, solamente le interesa lo que puede llegar a ser. Entonces para mí era muy complejo y justamente como era tan complejo me resultaba tan rico poder desdoblarme en una madre protectora y afectuosa porque se la ve así en la película, que ama a sus hijos y a su familia y al mismo tiempo creyendo que está haciendo un bien por su hija termina exponiéndola a un experimento macabro que en el final de la película se desarma mi personaje porque entiende la locura en la que se metió. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué te estás haciendo, mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y vos sabías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. Pensaba que lo que se produce entre el personaje de Josef Mengele y el personaje de Natalia con su origen alemán tiene que ver con la gran seducción que produjo el movimiento nazi masificadoramente en Alemania. Que con microscopio puede entenderse esa seducción allí en ese vínculo. En el caso del personaje que hago yo, es un padre de familia que mantiene el sentido común, mantiene la sospecha y el enigma con respecto al personaje extraño que se inserta en la familia. Y en ese sentido no tuve que alejarme mucho anímicamente y emocionalmente de lo que soy yo como persona. Entonces, era fácil imaginármelo. No era extremo lo que le ocurría. Me parecía muy interesante esta persona que había pasado en realidad lo que le estaba pasando a Flor. Se había enamorado de Mengele en el campo de concentración. Él había experimentado con ella y en ese momento en que ella estaba trabajando para esta escuela alemana y también investigando sobre estos alemanes, a ver qué podía encontrar, si podía encontrar algún nazi porque ella trabaja para el Mossad como agente secreto. y se encuentra con Mengele sin tenerlo, sin buscarlo. Fue una sorpresa. Entonces, creo que, bueno, toma también con un poco de bronca que primero el Mossad capture a Eichmann y se le vaya de la mano Mengele. Y para mí era un personaje muy interesante. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos. Vos. Vos.